Médulas, una variedad que en mi opinión sigue la línea de plantas de las variedades de Ramiro Arnedo, es decir, plantas no excesivamente altas de Q, bien concentradas, cerradas, un producto de color también muy especial, de forma muy especial. Y tiene una característica muy especial, eso sí, que es la primera variedad que se hizo con resistencia a bacteriosis. ¡Suscríbete al canal!